vaya ya está amansado cabrito si usted no dice que si vaya vaya agárrelo por favor ya después de avanzarlo después de avanzarlo esto quieto y esto va para que esto y esto para que esto es coche animal quieto ah o animal o ok es que el caballo era demasiado bechúcar ay dios mio santo que paso diablo, diablo, diablo este ha sido todo el desquite no todo, porque ahorita es el comienzo para lo que se viene papá ahorita digamos que las bichas las han agarrado, pero faltamos todos los hombres imagínate, te voy a mencionar un nombre el choco tico chistín chico el gordo pero sugar el hulio el gordo melo pero en especial gilo pero como ustedes no quisieron aprovechar ni modo por eso, falta todavía le estoy diciendo y sabes cuál es el más principal que te falta papá el de tu nana, porque esa señora con vos está resentidísimo verás todo lo que me estuvo diciendo en la mañana de vos verás todo lo que me estuvo diciendo de vos en la mañana la yane la yane no, es que te falta el karma para que te llegue definitivamente ok diablo a la cuenta de tres bichos ya saben lo que le va a tocar a este diablito para que va educando con picayelo con picayelo con patadas mordidas aruñones y de todo alístense la macana también alístense la macana esa apúrese mira uno, dos, tres ya vaya uno, dos, tres ya preparate diablo que esto que se te viene papá vas a conocer lo que es el verdadero dolor por todo lo que le haces a los hombres a las mujeres y a tu mamá pase chicos pase pase chicos pase pase venga chicos ahí está ok chicos póngase enfrente porque la cuenta de tres uno dos tres sorpresa es un ensayo es un ensayo es un ensayo yo no desgraciado no voy a decir que yo ay quiere llorar ay está llorando el diablito no se acordó que estaba allá ya no creía que llora tan diablo que llora el diablo no lloramos eso ay pero que raro ella ella si se llama lágrima de cocodrilo yo cuando le he creado nada al diablo como que me dice que no me quiero hasta leer no le he creado nada esa lágrima para mí ahorita ok no me de regalo compre la pantalla ustedes no me de regalo compre la pantalla ustedes quítate vos hasta posando pero hasta y eso se parece a marlon el mismo aparezco de marlon vaya diablito ya le dijo el nombre ya le dijo ella qué barbaridad pues siempre ya la puso fácil la catering va a decir la mona la mona yo digo que entre las tres la mona la ale y la de como como leis y turcio 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 llore quiero que lees le voy a leer lo que ella dice se quiere llorar la sarca esta sorpresa te la hice porque te la has ganado te doy gracias por hacerme reír tanto yo lo voy a leer te lo voy a leer a mi me gusta leer me sale y le voy a meter a la leer querido hijo esta sorpresa te la hice porque te la has ganado te doy gracias por hacerme reír tanto con tus ocurrencias que nada ni nadie apague esta luz que dios ha depositado en ti naciste para ser líder y de eso no hay duda eres tremendo guerrero gracias 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 por hacerme reír llorar enojar te quiero mucho hijo eres un Josué así te veo post data no regales nada de la ropa que te maté felicidades o sea que o sea que hace negocio yo creo que que negocio hace a gente se vende la rocha se la vende re arriba seguramente regalar conociendo al diablo por eso regalar dijo ella solo la tomo prestada chugar la termina por una visita encima de la cama creo que en el cuarto mío el año pasado fue que te llevamos a Faisca el antepasado fue el año pasado o antepasado o sea que ya llevas dos años aquí en el canal desgraciado guapuchita como pasa el tiempo ayer fue que cumplí dos años estar aquí en el canal también juela y muchas gracias que lo abra el año pasado que te hicimos para tu cumpleaños con Paquita no 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 a Paquita le hicimos algo aprovechando que había algo en vivo hicieron en vivo y comieron frijoles ah cuando invitaste a frijoles es cierto comida de perro croqueta yo no me acuerdo la verdad que cocinar a la cocina que ya me quedan ah y huevos con frijoles no Dios cierto y también le quedo dejando los frijoles a usted de verdad ah pues no sé diablo pero no sé más tarde podemos hacerlo en vivo y tal vez ahora se reivindica Ismari puede traer carne usted todavía va sí ahí vamos en vidito carnitas de la asada de la de la buena no sé piénselo diablito pero ajá qué más le manda decir ahí Daisy póngale volumen y que le diga unas palabras ya en vivo y en directo para cañémonos muchas vaya ahí sí vaya sí hoy plaga hoy estoy muy emocionada estoy llorando quiero decirte que te quiero mucho te ha robado mi corazón no quiero no quiero que mal que te interpreten y y vayan a decir otra cosa pero es como un amor de madre a hijo él sabe hay mucho respeto está celosa Ismari mi esposo sin que se vaya a poner celosa Ismari te quiero mucho hijo te deseo lo mejor del mundo estar en mis oraciones como cada integrante de la plaga está en mis oraciones cuando he tenido un sentir los pongo en más 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 oraciones para que siempre Dios lo cubra siempre Dios los proteja este cuando te digo que te veo como un Josué me refiero a Josué el de la Biblia yo sé que sabes algo de la Biblia y te dejo de tarea que investigas un poco más para que te puedas ver como lo que Dios creó y te digo nadie nada en este mundo va a quitar esa luz que Dios ha depositado sobre ti eres tremendo guerrero eres tremendo líder las cosas no siempre salen bien hijo pero cayéndonos es como aprendemos a pararnos espero que te guste lo que te mande que lo disfrutes y como te dejen la posada no lo regales o lo vendan muchas gracias conociendo al diablo ya lo tiene negociado ni sabe ni sabe que no ve que no ve que le voy a contar va allá donde anduvimos allá donde anduvimos compró una una almohadita así en 8 dólares no dijo allá el pasmado de gente le voy a dar en 20 dólares y ¡ayCDE! y cavalo ¡ay! ¡ay! y ¡ayCDE!